Gorda reina de mi vida, cuánto te quiero Gorda, gorda consentida, cómo te adoro Estar junto a ti, decirte lo que siento Verte feliz y ser tu pensamiento Gorda, mi único tesoro, mi único anhelo Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor Y llevarte aquí en mi pecho, junto a Dios Gorda reina de mi vida, cuánto te quiero Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor Y llevarte aquí en mi pecho, junto a Dios Gorda de mi vida